Soy el subintendente Osvaldo Rodríguez García, integrante del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional. Para Salamina, en su bicentenario, el gran deseo es de que toda la comunidad en general y todas sus instituciones fortalezcan el sentido de pertenencia por el municipio, el cual de pronto a veces se ve deteriorado. Tenemos tres años para lograr este objetivo. Mucho ánimo. ¡Gracias!